El 8 de mayo de 1753 En Guanajuato nació, en la hacienda Corralejo, Miguel Hidalgo y Costilla Padre de la Independencia Fue estudiante, maestro y rector del colegio de San Nicolás Se distinguía entre la gente, por audaz y por valiente De cura se ordenó a los veinticinco años Y a los mexicanos pobres, de mil formas instruyó El virreinato español, por sus ideas liberales Lo desterró hasta Colima, pero volvió a Guanajuato En su curato en Dolores, con Allende, con Aldama Con Abasolo y Jiménez, la independencia inició El 16 de septiembre de 1810 Hidalgo al pueblo arengó, en contra del español La imagen guadalupana, como bandera tomó Y a Riaño lo derrotó, en la lóndiga de Granaditas Vaya Dolido y Morelia, su dinero le entregó Y Celaya lo nombró, el general insurgente En el monte de las cruces, su victoria confrontó Y en Ciudad Guadalajara, la esclavitud abolió En Saltillo, el indulto del virrey Con honor y dignidad lo rechazó Y en Norias de Bacán, tras la montaña Elizondo, el traidor, lo aprisionó En Julio 30 de 1811, es Hidalgo degradado Y en Chihuahua fusilado Pero en México jamás será olvidado En el monte de las cruces, quizás ser nuevamente Síguido, el de los niños y nincronó Y en el monte de las trinitas Y en el monte de las cruces electricas Y en el monte de las cruces, su victoria Y en el monte de las cruces que afina